¿Qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a traerle una página donde puedes comprar tus códigos de Windows 11 o Windows 10 y entre otros códigos a un precio totalmente excelente, espectacular y muy barato a diferencia de otras páginas o de incluso podremos hablar también de las páginas oficiales de cada sistema o producto entre otras cosas y esta vez vamos a hablar sobre CaseFan, este video pues obviamente está patrocinado por esta página CaseFan y la verdad que muchísimas gracias, en la descripción de videos les voy a dar lo que son los links de lo que son los Windows, por ejemplo tenemos lo que es Windows 11, Windows 10, Office 2021, Office 2019 a un precio super bueno, si se fijan está a 50% de descuento cada uno de ellos por ejemplo tenemos lo que es el Windows 10 Pro, tenemos un código de Windows 10 Pro por tan solo 7.59 dólares o Windows 11, también de un solo código para una PC pues obviamente con la mitad de descuento a 17.71 dólares también tenemos lo que es el Office, pero si se fijan que el Office cuesta 96.30 dólares pues con esta promoción pues van a tener el Office a un precio muy bueno con el 50% de descuento y nos va a quedar en 48.15 dólares además de eso pues también tenemos la opción de que por ejemplo podemos adquirir dos códigos o dos claves para dos PCs obviamente para que esté activo permanente por ejemplo tenemos lo que es en Windows 11 que tenemos para 5 PCs por la mitad de descuento por 42.02 dólares tenemos el Windows 10 por 12.43 dólares, 50% de descuento también tenemos el código de Windows 10 Home por tan solo 8.15 dólares y de dos códigos por 13.57 dólares la verdad que es un precio super excelente y aquí se fijan que también tenemos lo que son el Office Office 2021, Office 2016, Office 2019 y se fijan que también está a un excelente precio también tenemos lo que son los packs o bundles como le quieran decir que por ejemplo vienen así tenemos Windows 10 con el paquete de Office 2021 Professional Plus por tan solo 44.83 dólares la verdad que es un precio que está super super excelente y además tenemos una gran ventaja que en esta página aceptan lo que son reembolsos y el servicio al cliente está 24.7 entonces cualquier inconveniente que tengas con tu clave siempre va a haber una buena atención al cliente y entre otras cosas más por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a entrar aquí a lo que es la página de Windows 10 Profesional si se fijan que está a 15.17 vamos a agregarlo al carrito ahora si en la inscripción de Dios también se los voy a dejar pero si ustedes aplican lo que es el código de descuento en mayúsculas ZT50 le vamos a aplicar pues obviamente no va a quedar a la mitad de descuento fíjense que ahora aquí por ejemplo ya apliqué lo que es el código de descuento si se fijan que aquí está el código de descuento viene siendo el ZT50 que con eso dije vamos a dejarnos lo que es el 50% de descuento en el código si se fijan que nos dejaría cuesta 15.17 dólares ahora nos lo dejaría a 7.59 dólares la verdad que es un precio que está súper bueno porque la verdad que en otros lados hasta te quieren vender mucho más caro lo que es el código de Windows 10 en cambio aquí la verdad que está mucho más barato entonces vamos a proceder con la compra aquí vamos a ingresar lo que es un correo electrónico en el cual nos van a mandar el código entonces pues obviamente tienen que tener pendiente ese correo electrónico de que esté funcionando correctamente que se recuerde en la clave y entre otras cosas y si se fijan tenemos dos opciones tenemos lo que es tarjeta de crédito podemos agregar lo que es aquí una tarjeta de crédito pues obviamente si tienes una pues la puedes agregar sin problemas por ejemplo la página acepta lo que es American Express, Visa, Mastercard y JCB o la otra opción que también tenemos que es un punto muy positivo y es que tenemos la opción de pagar con Paypal por ejemplo si no tienes tarjeta de crédito pero tienes Paypal pues tranquilamente aquí lo puedes pagar con Paypal así que tienes esa ventaja yo no lo voy a comprar pero ojito les voy a hacer una propuesta si este video llega a los sin likes pues voy a hacer un sorteo de este código de Windows 10 o de Windows 11 de cualquiera de los dos voy a hacer un sorteo de un código pues obviamente para hacer eso pues voy a hacer un video aparte pues obviamente pero para hacer eso pues este video tiene que llegar a los sin likes al llegar a los sin likes pues activa el sorteo y pues obviamente lo voy explicando en el siguiente video como ganar el código vale y también pues tenemos una ventaja y es que también tenemos más aplicaciones tenemos lo que es por ejemplo aplicaciones para Mac o iOS y bueno obviamente también si eres usuario de Mac pues aquí también puedes comprar lo que son aplicaciones que son más baratas en otros sitios por ejemplo también tenemos lo que son aplicaciones de Windows que por ejemplo el Advanced System Care Ultimate 14 que está a 22.13 dólares la versión Pro lo tienen que tomarlo en cuenta y así hay muchas aplicaciones por ejemplo el Cleaner por ejemplo el Voice Soft o sea hay muchas aplicaciones también tenemos obviamente en la página tenemos lo que es una sección de juegos que bueno obviamente son códigos de juego más económicos fíjense lo que está costando por ejemplo el Blade Witch de los 39.96 está costando 36.89 y así hay muchos juegos por ejemplo Doom Eternal que es un juego que la verdad que en otras páginas la están veniendo súper caras pues aquí lo vamos a conseguir a un precio súper bueno de 68.15 dólares y fíjense cada vez obviamente se va actualizando más juegos pues obviamente no obtenemos todos los juegos disponibles pero poco a poco la página va agregando lo que son juegos que sean los más llamativos por ejemplo Resident Evil 3 de Avid Daylight por ejemplo fíjense que el Avid Daylight está a 9.21 dólares tenemos el Call of Duty Cold War a 68.97 y así muchos juegos fíjense tenemos también Call of Duty Modern Warfare a 55.34 o Far Cry 6 a 47.6 dólares la verdad que está a un precio súper bueno también tenemos lo que son para comprar códigos de de antivirus por ejemplo de Karpetsky Norton Avid Avas todo todo se puede comprar sin problema tenemos también lo que son reproductores tenemos lo que son aplicaciones para celulares pero obviamente no son muchas pero son aplicaciones que son muy interesantes por ejemplo tenemos lo que es el video iObit Transfer que te permite transferir todos los todos los que tengas todos tus datos de un celular Android a un celular iPhone o viceversa entonces también tengan en cuenta en eso también tenemos lo que son para la opción de grabar tenemos lo que es el Game Acceleration que por ejemplo son los el Smart Game Buster con la versión Pro de un año pues obviamente y entre otras cosas más la verdad que la página está súper excelente así que les voy a invitar que también se pasen por la página como dije en la descripción del video les voy a dejar lo que es la página para que también la vayan a explorar y recuerden que en los códigos y recuerden que en lo que es en la parte de sistema operativo Windows 10 Windows 11 y los Office 2016 2019 2021 pues usen el código ZT50 justamente como están viendo en pantalla para que se lleven un gran descuento del 50% así que este video